Quien ya me ayudó también como consejera jurídica cuando me desempeñé como jefe de gobierno en la ciudad, Estela Ríos, ya fue conmigo consejera jurídica del gobierno de la Ciudad de México del 2000, María Estela Ríos González, ya la vamos a presentar. Es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de México y tiene maestrías en Tiencias Políticas en la UNAM, pero además ya ha trabajado con nosotros desde hace un poco más de 20 años. Es una profesional, es una gente con principios, con ideales, honesta, y tiene toda la experiencia. Esa es la información que estamos dando a todo el pueblo de México el día de hoy. Y ahora pasamos… Bueno, antes tengo el informe, otra medalla para México. Juan Pablo Cervantes.